La presencia de la Universidad de Costa Rica a lo largo y ancho del territorio nacional se evidencia con el funcionamiento de las sedes regionales y los recintos universitarios. La regionalización de la Universidad de Costa Rica respondió a un momento muy particular en la década de los 60 del siglo XX, cuando estaba ocurriendo un profundo proceso de transformación social, diversificación económica y de expansión de la esfera pública que requería de gran cantidad de profesionales. Las sedes regionales y los recintos son alternativas de educación superior que propician una transformación integral de la sociedad costarricense por la importancia que revisten en la promoción de una nueva etapa de movilidad social, económica y política dentro del país. De hecho este año estamos cumpliendo también 30 años de la entrega de las instalaciones a la Universidad de Costa Rica. Entonces transcurrieron 20 años en los cuales la región esperaba que hubiera una oferta académica de la Universidad de Costa Rica en vista de que estaban estas instalaciones. Cuando se abre el recinto significa una muy buena noticia porque entonces ya vamos a tener universidad, ya van a haber carreras para los jóvenes de la región y así ha sido acogido. Realmente ha significado para muchos jóvenes de la zona sur la oportunidad de tener acceso a la Universidad Pública y a la Universidad de Costa Rica dentro de esa oferta. Muchos jóvenes eligen el recinto del golfito precisamente porque quieren permanecer en la zona, porque tienen la posibilidad de tener un mayor vínculo con sus familias en la época de estudio. En la actualidad la Universidad de Costa Rica comparte con el país en su conjunto el reto de apoyar a las zonas más alejadas de la gran área metropolitana con el fin de que superen los rezagos existentes y puedan convertirse en polos del desarrollo nacional y de producción de conocimiento con proyectos de vida propios. Dentro de esa lógica, la UCR creó hace 10 años el recinto de Golfo Dulce. Fundado en el año 2006, este recinto ha tenido el reto de atender a la población estudiantil universitaria de la zona sur del país. Está ubicado en las antiguas instalaciones del Standard Fruit Company, lugar conocido como la Zona Americana de Golfito. Estas construcciones datan de 1939 y fueron restauradas por la Universidad de Costa Rica, ya que son patrimonio arquitectónico del país desde 1998. Actualmente este recinto cuenta con 197 estudiantes y las carreras de inglés, turismo ecológico, educación primaria, informática empresarial, gestión ecológica y administración de la educación no formal. La mayoría de los y las estudiantes provienen de hogares con condiciones socioeconómicas difíciles y cuentan, por tanto, con beca completa. Sabemos que hay jóvenes que han logrado el vínculo con la Universidad de Costa Rica y se han logrado sostener por esa relación cercana, cercana en distancia, cercana en una relación personal. Y yo te puedo decir, aquí hay jóvenes que han llegado, que uno dice son sobrevivientes de una historia de vida, son sobrevivientes de un sistema, que llegan a la universidad, se convierten en excelentes profesionales, pero que realmente tiene que ver con que encuentran en un espacio regional, encuentran el ambiente de su región, encuentran compañeros de su región. La relación que se establece es desde la cultura de su región. Y nosotros estamos propiciando servicios que los enfocamos precisamente a la realidad de los jóvenes de esta región. La universidad pública debe llegar a todos los rincones del país, desarrollar la acción social y la docencia, porque somos responsables de forjar conocimiento y formar profesionales, pero también de generar oportunidades para las comunidades. A lo largo de estos 10 años hemos desarrollado más de 20 proyectos de acción social, que han tenido impacto, que han trabajado con productores, que han capacitado en diferentes áreas. Hemos hecho investigación también. Tenemos más de 100 egresados del recinto de Golfito en diferentes carreras en estos 10 años. Y la gente lo reconoce, ¿verdad? Reconoce que efectivamente hay una formación profesional que estamos generando acá en el recinto y que es acogida en muchos espacios institucionales o empresariales, precisamente pensando en la calidad de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica ha trabajado durante la última década en la investigación de los recursos naturales, la educación y la promoción del desarrollo humano en el Pacífico Sur de Costa Rica, especialmente en la península de Osa y el Golfo Dulce. En esta labor de investigación en la zona sur, ha tenido un papel importante el recinto de Golfo Dulce. Nosotros nos hemos mantenido como institución pública en contacto con diferentes espacios de coordinación interinstitucional a lo largo de estos 10 años. Hemos tenido presencia, por ejemplo, en los consejos regionales de desarrollo, que es donde se encuentran todas las instituciones planteando propuestas de desarrollo para la región. Hemos trabajado ahora, de hecho, hay un proyecto que está trabajando con estrategias de comercialización para el producto de piangua con una asociación de piangueros de purruja, pensando en una experiencia de potencializar la capacidad de comercialización, incluso de dar un buen manejo a este recurso. Se está trabajando también en un proyecto de investigación con recurso agua en el distrito de Conte. Bueno, hay un TCU que está trabajando todo lo que es rescate de la parte patrimonial de la región, que el año pasado se generó una iniciativa estudiantil que tiene que ver con rescate del folclore local, regional. Entonces, un grupo de estudiantes que desarrolló el proyecto ha ido generando toda una documentación que le devuelve a la comunidad y a la zona un producto que le indica que hay un folclore, que hay una tradición artística, cultural, que es propia de la región. El recinto de Golfo Dulce llega a sus 10 años como un vívido ejemplo de esa vocación de servicio de esta universidad pública, una universidad de calidad que trabaja con las comunidades. Hay algo muy interesante y es que la misma presencia del recinto en una comunidad transforma la comunidad.